Cuando canta en la enramada Me voy callo Canacuey Y se queda en el bate Y frío de la madrugada Cuando la mansa bollada Se despierta en el coroll Y los peces los perrear Se oyen debajo del rancho Y la hija de viejo Pancho Malas vacas a ordeñar Entonces viene a mi hamaca Un olor como de selva Toro tiene un hondo y ancho Olor a felicidad Y se quien la meloda Es la hija de viejo Pancho